Cuando más te necesito Cuando más te necesito Cuando más te necesito Cuando te hayas ido Cerrame la puerta con llave y cerrojo Para que la gente que pase No diga que lloren mis ojos Con eso me pagas Con eso me pagas el bien que te hice Con eso me pagas Con eso me pagas lo que yo te quise Pero si regresas No te daré el gusto de verme los ojos Cerrame la puerta Para que no vean que lloren mis ojos Besos de cereza Te quiero ayudar Besos de cereza Florilla del mar Besos de cereza Te quiero ayudar Besos de cereza Florilla del mar Cuando tú me dirás Qué felicidad Tiene tu mirada Amor de verdad Besos de cereza Te quiero ayudar Besos de cereza Florilla del mar Besos de cereza Te quiero ayudar Besos de cereza Florilla del mar Tengo una canoa Que nos llevará A una isla hermosa Para amarnos más Besos de cereza Besos de cereza Te quiero ayudar Besos de cereza Florilla del mar Besos de cereza Te quiero ayudar Besos de cereza Florilla del mar Una luz divina Siempre alumbrará Este amor tan lleno De felicidad De felicidad Besos de cereza Te quiero ayudar Besos de cereza Florilla del mar Besos de cereza Te quiero ayudar Besos de cereza Florilla del mar Besos de cereza Te quiero ayudar Besos de cereza Besos de cereza Florilla del mar Besos de cereza Son tus cartas mi esperanza, mis temores y alegrías, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme, tu silencio me acongota, me preocupa y predispone, y aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía, lo mejor hoy sería, si algún día me olvidaras. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas, que la misma vida mía, Y aunque sean tonterías, que la misma vida mía, Entonces, si algún día me olvidaras, cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme, escríbeme. Todo el mundo dice que sincero es nuestro amor, todo el mundo piensa que no debe terminar, todos aseguran que lo nuestro es infinal, todo el mundo dice que somos tal para cual. Mentira, todo tiene su final, mentira, todo tiene que acabar, y sin embargo como yo te quiero a ti, no he querido a nadie, nunca, nunca sé. Dicen que lo nuestro es tan puro y tan real, dicen que lo nuestro no tiene ningún rival, dicen que en lo nuestro no habrá ningún adiós, todo el mundo dice que infinito es nuestro amor, mentira, todo tiene su final, mentira, todo tiene que acabar, y sin embargo como yo te quiero a ti, no he querido a nadie, nunca, nunca sé. Dicen que lo nuestro es tan puro y tan real, dicen que lo nuestro no tiene ningún rival, dicen que en lo nuestro no habrá ningún adiós, todo el mundo dice que infinito es nuestro amor, mentira, mentira, todo tiene que acabar, mentira, mentira, todo tiene que acabar, y sin embargo como yo te quiero a ti, no he querido a nadie, nunca, nunca, nunca sé. Mentira, 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 todo tiene que acabar, mentira, mentira, todo tiene que acabar, y sin embargo como yo te quiero a ti, no he querido a nadie, nunca, nunca sé. Hoy que pienso en el pasado Hoy me pongo a meditar Que ya lejos se ha marchado Para no regresar Fue tan inesperado No sé cómo pudo ser Tan solo me ha dejado Que no sé qué voy a hacer Altamira Oh, vuelve por favor Altamira Que me muero de dolor Altamira Yo sin ti no sé vivir Altamira Vuelve a hacerme sonreír Hace tiempo que Altamira Se fue lejos de aquí Pero yo sigo esperando Que vuelva junto a mí Aunque con la esperanza De volver a contestar Mis ojos en lo suyo Sentir su dulce besar Altamira Vuelve por favor Altamira Que me muero de dolor Altamira Yo sin ti no sé vivir Altamira Vuelve a hacerme sonreír Altamira Altamira La, 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 la Que me importa a mí si tú te vas Vete que quizá otro encontrarás Pero si te vas No regreses más hacia mí Nada quiero saber de ti Todo fue por equivocación Tú nunca tuviste corazón Y si te vas es que no me quieres Eso lo sé Yo contigo me equivoqué Tal vez No sé si te vas Yo contigo me equivoqué Y si te vas es que no me quieres No te vas No te vas No te vas Y si te vas es que no te vas No me quieres, eso lo sé Yo con ti no me equivoqué ¿Qué me importa a mí si tú te vas? Vete que quizá otro encontrarás Pero si te vas no regreses más hacia mí Nada quiero saber de ti Vete que quizá otro encontrarás